Un recordatorio de que en México las campañas muy rápidos se ponen muy ridículas. En 2021 partidos políticos postularon al Bofo Bautista, Paquita la del Barrio, Alfredo Adame y otros del tipo. Hasta Manuel Leal Navarro alias Tinieblas casi se vuelve alcalde. Bueno, no casi, en realidad perdió por mucho. Este tipo de candidatos en realidad casi nunca gana. Pero normalmente esa no es la meta de los partidos que los postulan. Si logran un número de votos más o menos aceptable, eso al rato se ve reflejado en el presupuesto que reciben esos partidos para el siguiente periodo. Temporada electoral es época de propuestas ridículas presentadas de formas ridículas. Este candidato a diputado del PES en Ciudad Juárez llegó a un mítin adentro de un ataúd en 2021. Luego salió del ataúd y dijo que si no cumplía lo que prometía, lo podían enterrar vivo. El candidato a presidente municipal de Guadalajara con el pan puso a actores vestidos de criminales con tutús de ballet a bailar en la calle agarrando pistolas. Acompañó su intento de propaganda con la reflexión de que el crimen nos está poniendo un baile. Salen publicidades ridículas como esta de un candidato priista a diputado en San Luis Potosí bailando con un burro. O este otro tipo de cosas. Y estos solo son algunos ejemplos de una decadencia política y electoral que se ha generalizado. Son la punta del iceberg. Casos así hay miles. Cuida bien tu voto porque estamos en temporada de manipulaciones.